Cuando tienes un momento de completa oscuridad Cuando hay un sentimiento de miedo a la soledad Cuando el sol está en descenso y la luz se ha ido ya Dame tu poder, dame tu fuerza Para yo poder continuar That always seemed apprehensive And that was really freaking out What do I do? I don't want that for you No sirves de nada sin te esconder Tú siempre sabes dónde estás Everybody tells me life is precious On the planet Earth And that me too But I have to protect No sirves de nada sin te esconder Tú siempre sabes dónde estás No sirves de nada sin tu combates Si no luchas no ganarás Dile que no soy el único dentro Dentro de mi propia voz Para yo poder continuar Cada vez que tengas un momento de completa oscuridad Dame ese calor, la fuerza, el aliento Que me ayude a continuar Cada vez que sienta miedo por dentro Ese miedo a la soledad Dame tu calor, la fuerza, el aliento Que me ayude a descansar Algo que me ayude a continuar Ipare 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 Ipare